Hola, soy Lidia de Cruz Roja. Hoy quiero hablaros de un lugar espectacular que seguro que conocéis muy bien. Es el planeta Tierra, pero tiene algunos problemillas que entre todos y todas podemos solucionar. ¿Nos ayudáis a cambiar el mundo? Si habéis visto toda la serie, sabréis que estamos llegando al final. Hemos repasado 16 de los 17 ODS. Recuerda, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una hoja de ruta para un futuro mejor. Hoy vamos a hablar del ODS 17, Alianzas. ¿Sabías que la pandemia del COVID-19 ha afectado a casi todos los países del mundo? ¿Sabías que en los últimos cuatro años el número de personas que usan internet en África se ha multiplicado por cuatro? ¿Y que el 30% de los jóvenes del mundo, como tú, son nativos digitales? Conoce y difunde los ODS y sus cinco ejes. Es una suerte que tengamos una lista de tareas para mejorar el mundo. Te tengo que contar una cosa. ¿Tiene que ser ahora? Sí, es suerte. Pero es que estamos explicando el ODS 17 a los niños y las niñas. Ya, pero es que están dejando muchos mensajes al móvil de tu roja. Pues si es mi madre, dile que ya he puesto la lavadora. No, no es tu madre. Es la ONU. ¿La ONU? Sí, la ONU. Están mandando muchos mensajes al móvil. ¿Pero y por qué? ¿Qué pasa? Dicen que los extraterrestres quieren coger el planeta para ellos solos y ser los jefes. Sí. ¿Y por qué nos escriben a nosotras? No lo sé, pero... ¿Quieren robar los cinco ejes? Sí. Cinco. Perdón. Que tú muy nerviosa. O siempre me llama la ONU. Perdón. Cinco ejes. Cinco ejes. Pero... ¡Ah! Tengo una idea. Toca, yo tengo ideas muy buenas. ¿Qué te parece si cogemos detectives espaciales para ayudarnos a tirar a los extraterrestres? Pero, ¿y de dónde vamos a sacar detectives espaciales? Pues ahí. Ahí. Tú no estabas explicando los ODF. Pues a todos esos niños que estás hablando. A todos. ¿Tú crees que erran? Claro. Fue una idea estupenda. Estupendísima. Pues explícaselo. Explícaselo. Explico. Vale. Te tienes que meter en el link ahí aquí abajo. O aquí. O aquí. Uy. No sé. Búscalo. Búscalo. Métete en la web imágenes inderechos de Cruz Roja y lo encontrarás. Su misión es resolverlos en imágenes y encontrar los códigos para abrir la caja fuerte. ¡Corre! ¡Date prisa! La cuenta atrás está en marcha. ¡Gracias! Gracias por ver el video